En inglés, el adjetivo Dulali es la manera de referirse a una persona que sin razón aparente se vuelve loca, o como decimos más comúnmente, se le zafa un tornillo. Esta palabra surgió de una experiencia vivida por los soldados británicos durante su estadía en Dulali, un lugar cerca de Mumbai, India, en el siglo XIX. Ahí esperaban el transporte que los llevaría a casa. Sin embargo, a veces tan larga, calurosa y aburrida espera provocaba que muchos de ellos enloquecieran y tuvieran que ser enviados al sanatorio del lugar. A este fenómeno se le llamó fiebre de Olali. Ya sabes cómo decirle al que se le bota la canica.